Cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor su rebaño La vegetación de ribera que tiene que estar en muy buen estado para que crezca El tipo de cañizos Un vieno es extraño Cambia el más fino brillante De mano en mano su brillo Cambia el mío, el pajarillo Cambia el sentir de un amante Cambia el rumbo, el caminante Aunque esto le cause daño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia 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 todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde en la primavera Cambia el pelaje, la fiera Cambia el cabello, el anciano Cambia todo, cambia Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia, cambia Cambia todo, cambia Todo cambia cuando menos se espera Y no se trata de que la vida pase debajo de la escalera Todo fluye y tiene su movimiento Y cuando el alma se estanca hay que tomar aliento Y tocar duro los tambores, las gaitas y las guitarras Y decidirse a prender fuego a todo lo que se amarra Y levantarse del suelo y moldear todo desde el barro Porque la vida consiste en que si me caigo, me paro Y ya estáis en la cima Deve not wird en jubile con el aire Y ya estáis en el inquietario Y ya estáis en el algún lugar Y ya estáis en el lugar Y ya estáis en el futuro Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi genio. Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, y así como cambio yo, en estas tierras lejanas, cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Está con el pan. Todo cambia, todo cambia Madre como nos vamos a poner Don Camilo Madre como nos vamos a poner